¡Quiero o no! ¡Quiero o no! Descuentos importantes, más que importantes encubiertas. Jorge Sánchez es una persona que está con nosotros desde un principio, con todo el equipo de Mercado Automotor. Fuimos a verlo y él, para cerrar un buen año, está sacando no ofertas, sino superofertas. El gusto de estar ahora con Jorge aquí en Yorrueda, Jorge Sánchez con nosotros. Decía desde hace muchos años, junto a Mercado Automotor. ¿Cómo andás, Jorge? ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Bueno, vinimos a visitarte hoy, después de un largo tiempo. ¿Cómo se ha presentado este 2015? Y realmente fue un año difícil, difícil. Esperemos que este cambio de autoridades decida la tranquilidad de nosotros, los ciudadanos, porque ha generado una intranquilidad tremenda en el comercio. Seguro. Bueno, hoy te encontramos ya, bueno, culminando en una jornada laboral. ¿Realmente hace cuánto es que estás acá sobre la avenida Colón? Bueno, ya casi vamos a cumplir 18 años. Bien, un montón. Sí, sí, realmente tenemos un montón de gente que nos ha apoyado, gracias a Dios, pero no hemos crecido, no hemos desarrollado acá. Bien, lo que podemos notar cuando ingresamos, lo primero que notamos es una amplitud de stock, en cuanto a llantas, en cuanto a cubiertas, y aparte, bueno, sabemos que el stock es aún más grande. Sí, realmente, el crecimiento ha sido lógico, a lo mejor por la cantidad de años, por el sacrificio, nuestro esfuerzo volcado también hacia las compañías de seguro, que nos dan una cantidad de trabajo importante, eso, el esfuerzo nuestro hizo que se vea reflejado en el stock más que nada. Bien. En un primer momento vos cuando arrancaste le diste mucha fuerza a las llantas, y eso hizo que tengas stock, y tanto deportivas como también originales. Sí, sí, fundamentalmente arrancamos con las llantas deportivas, ¿cierto? Después, con el transcurrido del tiempo, y trabajando para las compañías de seguro, todo el esfuerzo lo pusimos, sobre todo en eso, y tenemos un stock de llantas originales importante. Bien. Recién estaba viendo, en otro de los sectores, lo que son masas, lo que son centros, lo que son bulones, bulones antirrobo, de eso también hay mucho. Sí, hoy por hoy tenemos una, digamos, es como un negocio paralelo, porque fue creciendo con los años, y hoy dentro de lo que es bulonería, ¿cierto? Estamos muy bien instalados dentro de la ciudad, debemos ser uno de los que tenemos el stock más completo. Perfecto. Y bueno, cuando hablamos de una gomería, más allá de la llanta, los bulones, etc., hablamos de las cubiertas. Y hoy en día vos estás culminando este 2015 con unos muy buenos precios. Realmente es un poco, digamos, cerrar un año, ofrecerle a la gente que yo creo va a tener dificultades para viajar ahora para la fiesta, que todos los años lo mismo, el mafretense, como decía, que está radicado acá y tiene la familia afuera, siempre viene en esta mesa a poner cubierta. Entonces hemos resuelto, sobre todo en las cubiertas 3 y 14, en algunas marcas, ¿cierto? Que son, para que realmente necesita un precio, le volcamos la línea de cubiertas tango, de FATE, ¿cierto? Y la SEAT de Spyder, de Pirelli, con una oferta como para que la gente pueda ponerle a viajar. En medida 13, ¿más o menos en qué precio estamos hablando? Estamos hablando de una 165.70.13. Decime, ¿para qué auto? Por ejemplo, un FIA 1, un Renault, un Peugeot 206, un Clio, ¿cierto? Ahí estamos hablando entre 780 y 820 pesos las dos medidas. Perfecto. En 13, bárbaro, fantástico. ¿Y eso tenés stock? Sí, sí, en eso tenés un buen stock. Bien, te digo porque es un muy buen precio, es como para que la gente venga y cambie las 4. Sí, sí, realmente, después tenemos todo el servicio de balanceo, si el servicio nuestro sale completo, ¿cierto? Y realmente pensamos que es un esfuerzo porque en este momento sacar una oferta es medio de locos, ¿cierto? Pero bueno, si la gente nos ha acompañado todo el año, tenemos que hacer el esfuerzo que hacemos todos los años. Bien, Show Ruedas se juega con ese agradecimiento. Y ya que estamos hablando de agradecimientos y de salutaciones por la época del año, me gustaría un saludo tuyo para clientes y amigos de Show Ruedas. Sí, realmente, desearles a todos, más que un feliz año nuevo, una esperanza para lo que viene, porque creo que es muy importante, pasa ya nuestra generación. Es una esperanza para los chicos jóvenes, para todo el argentino que está acá con mucha angustia, que no se podía seguir viviendo de esta manera. Entonces, para todos, desearles felices fiestas y con mucha esperanza que tengan un muy buen año. Gracias, Jorge, a vos por la confianza depositada en Mercado Automotor. Como siempre, es un gusto, es un gusto esta nota y, bueno, que sigan los éxitos. Gracias, Darío, para vos, para todo el grupo, que son muchos años que estamos juntos, que siempre hemos tratado con mucha cordialidad, ¿cierto? Ya casi como si fuéramos familiares, en cierta manera, les deseo a ustedes también, a toda la gente de tu programa, un feliz año. Muchísimas gracias, suerte. Gracias, chicos, hasta luego. Show Ruedas, la más amplia línea de neumáticos, llantas, accesorios, alineación y balanceo computarizados. Show Ruedas, Avenida Colón, 5144. El Club Amigos del Chevrolet.